¡Hola! Nosotras somos las hermanas J.M. Y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer papás contra novios. Aquí tenemos a la mamá J.M. ¿Saludan? Tenemos al papá J.M. Tenemos al novio de Daphne, Mario. Tenemos a mi novio, Alan. Y el día de hoy vamos a ver quién nos conoce más. Habrá preguntas de todo tipo. Ellos van a tener 30 segundos para responder. Cada uno tiene un iPad. Y cuando digamos tiempo, muestran la respuesta hacia ustedes. Nosotros vamos a decir si es cierto o no es cierto. Ustedes aquí antes de que empecemos, comenten quién creen que va a ganar. Si los papás J.M. o los novios J.M. Las hizo el público. Yo puse en Instagram, hagan preguntas. Les expliqué cómo iba a ser el video. Y ahí todos hicieron preguntas. Porque si ustedes no nos siguen en Instagram, vayan a seguirnos. Ya que ahí conversamos con ustedes en historias, en el grupo de difusión. Y podemos tener más contacto para que ustedes participen en estos videos. Mi papá me felicitó un día antes que cumplía años. Me mandó un mensaje y me puso. ¡Ay, mi hija, 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 mi hija. Y yo, mi hija, mi hija. Quería ser el primero. Ahí va, ¿ok? Si, por ejemplo, si preguntamos qué color, cuál es el color favorito. Obviamente tienen que poner Dafne o una D y su color. Vamos a empezar con una difícil. Ahorita, ahorita, ahorita. ¿Cuál es la película favorita de cada una? Espérame, no, esto no raya. La película Ahorita. 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 Ahorita, la película favorita. Dos. A ver, va, primero el equipo de los novios. ¿Lo mostramos? Para Odalis, usted en Transilvania dice, y Dafne enseña, dice, ¡Wonka! Pues si han ido con ellos al cine. Contigo se equivocaron. A ver, ¿qué es la señora? ¡Ah, me dijo la tuya! ¡Habien, Dios! ¡Esa es la mía! ¡Pero es esa! Oigan, mi mamá puso, Odalis es una de miedo. Pues sí, sé que le gustó. Ok, medio punto para ellos y cero para ellos, ¿ok? La película favorita del momento de Dafne es Wonka, donde sale F. Y la mía son los Juegos del Hambre. Fácil. ¿Cuál es la comida favorita de cada una? Yo tengo tres, así que con que digan una de esas tres. Basta. ¿Fal basta? Listo. A ver, ahora no es a papá. ¿A qué vamos a ganar? Dame, dame, espagueti verde y mugre. ¡Ay, no, dame! Esa vale por dos. Y Melissa, ensalada de pollo y sushi. Ok. Punto para los papás. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí! Ok, leele, Odalis. Odalis, sushi, ramen y ensalada. ¿Ensalada qué? ¿Ensalada qué? ¿Ensalada qué? ¿Ensalada qué? No, no, no. ¿Ensalada de qué? ¿De qué? De ahí lleva dos. Mi espagueti verde me puso para... Ah, mi espagueti verde me puso para... Más completo que puso el... ¡Andamos! ¡Sí! ¡Túpanlo! ¡Túpanlo! ¡Túpanlo los papás! ¡Woo! Ahora una de 15, ¿ok? ¿Cuántos novios hemos tenido? ¿Qué? 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 ¿Ya? 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 ¿Ya empezamos a hablar con los novios? ¿Ya ha habido un tiempo? ¿Ya ha habido como unos 10? Ok. Odalis 5, dame 2. ¿Ok? ¿Y 3? Dame 3 y Odalis 4. ¡Hala! Es que, chicos... ¿Qué tal? En primaria, cada año cambiaba de novio. ¿Era año? ¿Otro año? ¡Ay, no! A ver luego. Uy, pero yo no conté los de primaria. Si no, ¿me han sido 20? Sí, no lo sé. ¿Estamos de diferencia de ese empate? Ay, sí. En secundaria 4, 1 y 1. ¿1 medio punto y medio punto? Sí. Ah, sí. 1 y medio. ¿Quién te pregunta? ¡Tómala, tómala, 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 tómala! ¿Princesa favorita? Ya, basta. Ya, ya. Ya, ya. Ya ganamos. Ya ganamos. Ahí va. A ver, ¿los papás? Odalis, Yasmín y Dafne Raffunzel. ¡Rabelona! 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 ¡Esa no es princesa! ¡Esa no es princesa! ¡Ganamos! ¡Punto! ¡Para lo van a hacer! ¡Qué interesante video! ¡No! Medio punto y medio punto. Pan 2 y 1 y medio. ¿A qué hora nacimos? Cada una. ¿A qué hora nació cada una? ¡Ya! ¡Listo! ¡También perdido! ¡Listo! ¡Ahí va! ¿Los hombres? ¡No! ¡No! ¡7.45 y 7.45! Pues ganaron los papás que están más cerca, pero yo nací a las 8.15. 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 Por ahí. O cuarto a las 8. Bien, pues eso hubieran puesto. Así que... ¡No! 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 El cuarto para los papás. ¿Cuál es su cantante favorita? Ok, primero los hombres. Selena Gomez y Ariana Grande. Ok, Taylor Swift, Darne y Selena. A ver, ¿cuántas? Tú vas a decir el punto. ¿Quién? ¿A quién quieres más? ¿Ariana Grande o Taylor Swift? Primero estaría muy grande. ¡No sale que no sale que no sale que no sale! Siguiente, esto es difícil. ¿A qué edad fue su primera menstruación? ¿Podemos poner el grado? Sí, pueden poner el grado. ¿Listo? Primero los papás. Darne, segundo de secundaria. Ok. Y tú, el pintura. ¿Tú? Sí, Diego también está bien. ¡Oh, amor! Él está moviendo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, ganamos nosotros. Tomala, papá. Tomala, papá. Siguiente pregunta. ¿Cuántos hijos quiere cada una? Ok. Empezamos con los novios. Cuatro y tres. Cuatro, ¿quién? Y tres, ¿quién? O darme cuatro, dame tres. ¿Y los papás? O darme tres y dame cuatro. Conmigo ganaron acá. Quiero cuatro. Conmigo también. ¿Cuál es la mayor fobia de las Hermanas JM? La de cada una. ¡Listo! Empieza los hombres. 爹, papá. No, no. No. ¡No Dalis al perder una familia! ¿No? Y dármelas cucarachas. ¿Dámelas cucarachas? Y a Dalis que su abuelita no conozca un hijo de ella. ¿Tú lo que pusieron? Pues medio, ¿no? ¡Oigan! Hoy la mañana, pero no es lo mismo. Es que mi abuelita se puede ir después de que conozca un hijo, pero yo quiero que mi abuelita conozca un hijo. Nos pelamos nosotros. ¿Qué nombre le quieren poner a sus hijos? ¡Ay, no, ven! ¿Qué nombre y el mujer? ¿De niño? ¿Angulo? ¡No! ¡No, niñas! ¡Uno! ¿Ya? Muy bien, empiezan los papás. Dame niña, Sofía. Y el niño, Apolo. ¡Eso te la cinto! ¡Faltó uno! Y Melisa, Elsa, si es mujer. Y mi nombre, César. ¿Dónde quieres poner Mario, amigo? En Odalis, Alan, Mateo, y Elsa, a Meli. Y en... Y en... Y en... Ajá. Y luego... Y en Dafne, bueno, ignoramos el de Mario, Apolo y Sofía y Sara. ¡Eso! Ok, junto para los dos. Bueno, ok. ¡A lo que te toque! ¡A lo que te toque! País que queremos visitar. ¿Empiezan? Odalis, Egipto, y Daphne, Italia. ¿Qué es eso? Nunca me he leído. Odalis, Egipto, y Daphne, París. Daphne. El mío está bien, yo quiero ir a Egipto. Pero tú? Quiero ir a Italia. París es una ciudadana. Dale, Daphne. ¿Qué es lo que querían ser de pequeños? Ok. ¿Los papás primero? Melisa, presidente. ¿Y Daphne? Con cantante, modelo, artista. ¡No manches! ¿A la que pusiste tú? Ingeniera. ¡Oh! ¡Hombre! Ingeniera, lo supe que quería ser cuando tenía 17 años. ¿Le ganamos? No. Daphne, cantante. Ok. ¿Cuál es nuestro animal favorito? Ya. Ya. Primero los dos. ¿Los dos? ¿Delfín y tigre o león? ¿Tigre o león? ¿Pero de quién? ¿Odális, delfín, Daphne, tigre? ¿Varra y león? Porque es el mismo animal. ¿Esto, Odális, pingüino? No. No es hembra y... ¿El mismo león y el pingüino? ¿El mismo león y el pingüino? ¿El mismo león y el pingüino? Claro que sí, pero el macho es león y la hembra es león. ¿Es uno de los dos puntos? ¿El mío es pingüino? ¿Por eso? ¿Por qué se pone delfín? León, león. Bueno, nosotros ganamos. Yo no sé. O sea, hay como cinco opciones. Esta es una fase. ¿Dulce o salado? ¿Frío o calor? ¿Ya? Ya. Empiezan los papás. Adán, me dulce y frío. Y de melisa, salado y calor. ¡Fíjole! ¿Elisa, salado y calor? ¿Dulce y frío? Medio punto y medio punto. Medio punto y medio punto. Órale, Juan, ponte a buzo. Un tan doble, un tan doble. ¿Aquí nos pueden empatar? O ya, se ch... Ok, siguiente. ¿Nosotras a quién somos más pegadas, etcétera? No, ¿quién es nuestro favorito? Bueno, en otras palabras. ¿Papá o mamá? ¿Listos? A ver, ¿novios? No, sí, 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 creo que sí. No te confíes, Alan. ¿Novios? O Dabne es mamá, Dabne es papá. ¿Y ustedes? Dabne es papá y O Dabne es mamá. ¿Qué? ¿Otra, otra? ¿Otra, otra? ¿Otra, otra? Ok. ¿A qué edad perdimos nuestro primer beso? Tienen que poner grado. Sí, no saben qué grado. ¿Ya? Ya. Ok, primero es novio. El segundo B, secundaria. ¡Hala, mi neta! ¿Y lo has dicho mucho? No, yo, yo, yo. Espérate, espérate. ¿Y Dabne? Cuarto de primaria. No. Dabne, primera secundaria y Odalis en kinder. ¿Kinder qué? El último año de kinder. O el segundo de kinder. ¿Seguro? Con el último año de kinder. ¿Y Dabne cuándo nació? Bueno, yo le he llevado a la secundaria junto para los papás. Porque yo fui el segundo. Así que los ganadores son los papás. Están bien. Bueno, amigos, si les gustó el video, aquí comenten para parte dos. Si quieren una revancha, ahora papás contra cuñado y hermana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy como AFJM. Odalis JM. Juan FJS. Petitze. Alan Mejía. Alan Mejía. Y Mario M. M. S. Pero bueno, ya nos vamos. Vamos a decir todos bye. Una, dos, tres. Bye.